En todas las escuelas públicas e institutos se desarrollará una jornada conmemorativa en homenaje al general Augusto C. Sandino, que cumple 88 años de su desaparición física, para recordar el legado histórico de dignidad y lucha por la soberanía nacional y defensa de la patria. Educación artística y cultural se van a hacer dramatizaciones sobre diferentes aspectos de la vida del general Sandino, elaboración de murales artísticos, conferencias sobre la vida y obras de Sandino. Por otro lado, este martes se dieron a conocer detalles del certamen intercolegial Escuelas Verdes, para promover valores y prácticas de protección ambiental. Estaremos haciendo lanzamientos simultáneos en diferentes centros educativos de Managua, Masaya, Matagalpa, San Jorge, Blufil, León y Estelí, en los cuales se convoca a una serie de actividades que incluyen reforestación, elaboración de ensayos. Otra de las principales actividades educativas a realizar esta semana es el Festival de Alimentos Saludables con Estudiantes de Educación Inicial y Primaria, para seguir fortaleciendo valores alrededor del cuido de la salud. En infraestructura vamos a finalizar obras y entregar obras esta semana, obras de infraestructura y equipamiento en el centro escolar Miguel Arreinaga, en San Miguel, Río San Juan, y esto mejora condiciones de estudio a 500 protagonistas y significa una inversión de 16.248.000 Córdoba. Para TV Noticias, Román Rodríguez.